¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar este delicioso caldo de papas con queso. Acompáñenme, les encantará esta riquísima y rendidora receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 750 gramos de papas, en mi caso 5 piezas. 250 gramos de queso panela o del que más te guste a ti. 3 chiles poblanos que pesan 500 gramos. 450 gramos de jitomate saladez que esté bien rojo pero firme, en mi caso 4 piezas. Un diente de ajo grandecito, un trozo de cebolla de este tamaño, unas ramitas de cilantro, una taza de cebolla finamente picada, 3 cuartos de taza de leche de vaca que serían 180 mililitros. Caldo de pollo con tomate en polvo, si no tuvieras de este puedes poner caldo de pollo en polvo y si no los quieres usar puedes omitirlos. Sal de grano, orégano seco, pimienta negra molida y aceite. Comenzamos asando los chiles poblanos en una planchita o comal, recuerden que para esto ya deben estar bien lavados. Y esperamos a que estén bien asados por todos sus lados, esto a fuego alto. Mientras se asan los chiles vamos a pelar las papas y a partirlas en cubos similares a los del queso. Una vez partidas las papas les ponemos agua para que no se oxiden. Y ahora vamos a partir los jitomates de esta forma, les retiramos esta parte y los partimos un poco para poderlos licuar. Esperamos a que los chiles estén perfectamente asados y ahora los vamos a poner en una bolsa de plástico a la cual le vamos a agregar un poquito de agua purificada para ayudarle a que sude más rápido. La cerramos y esperamos. Dejamos un momento los chiles y ahora vamos a poner en el vaso de la licuadora los jitomates y del diente de ajo que tenemos vamos a tomar una tercera parte. Lo vamos a poner en el vaso de la licuadora, también el trozo de cebolla y le vamos a agregar una cucharadita de caldo de pollo con tomate en polvo y lo licuamos así sin agua. Recuerden que si no tienen de este pueden poner caldo de pollo así solito del de polvo o bien omitirlo y ponerle sal. Lo licuó muy bien durante un minuto, ahora lo reservamos. Y enseguida vamos a pelar, desvenar y cortar en rajas los chiles. Ya que lo desvenamos lo cortamos en rajitas. Y así le seguimos con el resto. Ahora vamos a poner a calentar un poco de aceite, aproximadamente unas 3 cucharadas. Una vez caliente el aceite, agregamos la cebolla que tenemos finamente picada. Mezclamos un poquito y aquí en este momento agregamos también lo que nos queda del ajo que debe estar finamente picado o en este momento lo trituramos. Mezclamos y esperamos a que se cristalice la cebolla, esto a fuego alto. Dejamos cocinar durante 3 minutos a fuego alto, así es como está. Ahora agregamos las papas que ya las he escurrido. Y aquí le vamos a poner una cucharadita de sal de grano, media cucharadita de orégano seco. Esta la vamos a poner en nuestra palma y la vamos a triturar un poco. Y pimienta negra molida al gusto. Mezclamos y esperamos. Las dejamos cocinar durante 5 minutos y ahora agregamos lo que licuamos. Mezclamos y esperamos. Han pasado 9 minutos desde que agregamos la salsa, así es como está. Mezclando de vez en cuando y a fuego alto. Ahora vamos a agregarle agua caliente. Voy a poner primero una taza de agua aquí en el vaso de la licuadora para aprovechar lo que quedó. Yo voy a agregar 3 tazas y media de agua. Mezclamos y esperamos a que hierva para rectificar de sal. Una vez que hierve, rectificamos de sal. Aquí sí le hace falta un poquito. Le voy a agregar un cuarto de cucharadita extra. Mezclamos y ahora agregamos las rajas. Mezclamos y vamos a esperar a que las papas estén cocidas. Han pasado 15 minutos a fuego alto. Las papas ya están cocidas. Ahora le bajamos al fuego. A que esté a fuego medio. Y vamos a agregar los 3 cuartos de taza de leche. Estos ya los calenté. Y vamos poniéndola poco a poco y mezclando. Una vez bien mezclado, agregamos el queso y las ramitas de cilantro. Y dejamos que se siga cocinando. Han pasado 10 minutos a fuego medio. En este momento retiramos el cilantro. Así es como está. Ya está listo. Le apagamos al fuego y es momento de servir. Vean esta delicia y qué rápido es preparar. Pues ya viste qué fácil y qué rápido es preparar este delicioso caldo de papas con queso. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente 6 porciones. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Solamente checa a que las papas estén cocidas a tu agrado. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas como este riquísimo caldo de papas con queso. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a este delicioso caldito. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Esto está buenísimo, les va a fascinar. Saben como si se estuvieran comiendo unos chiles rellenos, pero de la manera fácil. Incluyanlo en su negocio, consientan a sus seres queridos. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor, cuídense mucho. Los quiero un montón. Adiós.